Música 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 Cuando la fuerza se inclina A llevarse a los mortales A llevarse a los mortales Cuando la fuerza se inclina No vale la medicina Y vinos artificiales Y los colores de gallina Con todos sus materiales Que reque, que bonito sol Que reque Que reque Que bonito sol Que reque Que reque Música 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 ¡Aplausos! ¡Qué rico! ¡Aplausos! 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 ¡Aquí toca! ¡Apachos! ¡Guayachán! ¡Bravo! ¡En el arpa! Javier Olivares ¡En la libuena, Albert Jonathan! ¡Eta, que está! ¡Eta, que está! ¡Eta, que está! ¡Otra, otra, otra! Su servidor, Beto, ¡bueno! ¡Para los hombres! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Arriba las mujeres! ¡Ay, cómo se acomoden los hombres! ¡Sí, a lo mejor les toca más hablar!